Mix, 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 mariposa Esto es Chico Rico y lo nuevo nuevo Corinto, que bonito, como nuevo Audio 15 Producciones Vamos Chico Rico Vino que somos tan cansados de llorar Y yo cansado siempre, siempre, pero ya Que empecemos de una vez Y olvidé tu infidelidad Y lo que cura de saber no va a ir Y no me beses, que no te amas Te vas a dejar el sabor de otra boca Y amor, no te revísame ya no Y quiero hacerme el amor Como tu cosa Dios sabe Márchame Y bonito, así iniciamos Así empezamos señores Chico Rico, díselo Márchate, márchate No te quiero ver Márchate, márchate No te perdonaré No te perdonaré Márchate, márchate No te quiero ver Márchate, márchate No te perdonaré Márchate mi amor No te perdonaré Márchate mi amor No te perdonaré Márchate, claro que sí Márchate, márchate Márchate, márchate Márchate, márchate Adiós 15 Tu amor a cerrar donde herida Dejaste tú Ya te vive, ya te vive No quiero más tu amor Me teme a por favor Que tú dejaste mi cicatrices Que bonito, que bonito, que bonito Para bailar y gozar La gente es la primera Ella está presente, la gente es la primera Para que gocen y baile Y la gente sigue llegando, sigue llegando Poquito a poquito Para gozar y bailar Los chicos toneros Están llegando esta noche Mariposa Mariposa Para todos los mariposones Oscar ¿Ah? Oscar ¿Cómo dice? Mariposa que va volando de brazo a brazo y sin pesar Cada día una flor Por la noche es un nuevo amor Quisiste que me enamore Con tu brillo sin colores Lo grande que por ti llore Al dejar mi amor así Quisiste que me enamore Con tu brillo sin colores Lo grande que por ti llore Al dejar mi amor así Maribosa mujer infiel Emberice el amor aquel Maribosa mujer infiel Maribosa mujer infiel Quisiste que me enamore Con tu brillo sin colores Lo grande que por ti llore Al dejar mi amor así Quisiste que me enamore Con tu brillo sin colores Lo grande que por ti llore Lo grande que por ti llore Maribosa mujer infiel Maribosa mujer infiel Y a salvar La gente con azul Y bonito, bonito Así bailamos señores Así gozamos Audio 15 producciones Para bailar y gozanas Y bonito, bonito Y a iniciar Y a iniciar Vamos a la gente chavarísima Chico rico y lo nuevo Nuevo de mis amores Y fue Y bonito, bonito